Hola, mi nombre es Fernanda y formo parte del equipo de la Dirección de Educación a Distancia y en esta oportunidad queríamos invitarlos a las cuartas jornadas de Tica Innovación en el Aula denominada Más Allá del Aula Virtual, Otros Horizontes y Otros Desafíos. Esta es la cuarta jornada que realizamos y esta es en modalidad totalmente virtual. Se va a realizar del 30 de octubre al 3 de noviembre de este año y en especial lo quería invitar a la participación en el eje 3, el eje de desafíos de la gestión. En este eje lo que proponemos es poder socializar trabajos que venimos haciendo los que trabajamos en gestión que tienen que ver con la acreditación en las carreras, las carreras en general de la modalidad virtual y a distancia, en línea, la conformación y la presentación de los sistemas de educación a distancia es decir, todo lo que tenga que conmover con movilidad, con redes, con la internacionalización de la educación a distancia. Por supuesto que estamos ávidos y muy esperanzados de que ustedes presenten sus ponencias los esperamos y bueno, aquí estaremos.